¿Y por qué se ha subido el LED? ¿Alguien me lo explica? Con el flash o algo de ayer ¿Y cómo te sientes terminada? ¡Sí! ¡Ay, qué bonito todo! ¡Oh! ¡Es terminada! Yo algunos de estos vídeos, no sé si quitarles el sonido, ¿eh? ¡No va! ¡No va, pajarito! ¡No va! ¡Aquí no hay pavos! ¡No hay lipopris pavo! ¡Ay, mira, ahí hay uno!